Vamos ahora con lo más relevante, el presidente de la república, hoy al inicio de su conferencia de prensa mañanera ya en Salón Tesorería, dijo que a partir de la transformación, nuestro país, México, se está convirtiendo en uno de los más importantes del mundo, que incluso ha visto pronósticos que colocan a nuestra nación para los próximos diez años como una de las economías más estables con mayor atractivo para inversión extranjera, bueno, entre el top ten de las naciones más importantes del mundo. Vamos a escuchar lo que dijo hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador. Eso es lo que está convirtiendo a México, a partir de esta transformación, de uno de los países más importantes del mundo. Por el trabajo de su pueblo, por sus amplios recursos naturales. Hay pronósticos, está lloviendo ayer, antier, unos datos, unas estadísticas, donde hacen proyecciones hacia el futuro. Y en algunas décadas, México va a estar entre los diez países del mundo con más fortaleza económica. Y actualmente es de los países que tiene más ventajas comparativas para la inversión, para el desarrollo, para la realización de negocios lícitos. También un gran atractivo, no solo para los negocios lícitos, Jorge, aquí como que se da la inversión para negocios de todo tipo, sino nada más ve Guerrero, Sinaloa, Sonora, Tijuana, todos estos grupos del crimen organizado, que también le invierten. Pero mira, antes de irnos con este tema, contrasta esto del presidente, esto que es el presidente de la República, con lo que estamos viviendo, pues mírenlo usted, allá en Guerrero, ahora te le voy a comentar algo al respecto, y acá en Morelos, mientras el presidente dice, vamos hacia la consolidación de una gran economía, el país va muy bien, tenemos un gran atractivo para el desarrollo, para el crecimiento, para la inversión, para los negocios lícitos, pues acabamos de vivir hace unas horas todo esto que está padeciendo la gente, que no ve reflejado en sus bolsillos, en tener oportunidades de trabajo, en tener que buscar algún modo de subsistir de manera legal, sin tener que incurrir en delitos, a través del comercio informal, ¿no? Que bueno, pues, y le consta, la gente, si usted conoce a estos comerciantes, pues no son de los grandes comerciantes, son de los que van al día, son de los que van subsistiendo de lo que ganan día a día. Sobre eso vamos a volver un poco más adelante. Sobre eso vamos a volver un poco más adelante.